La Casa de Papel La Casa de Papel Nada se le va a escapar, tiene los pies sobre la tierra Entiende que en solitario no va a ganar la guerra Le juntan dos, siete personas para dar ese golpe Gente sin nada que perder, ni dispuestas a correr El riesgo necesario es que todo salga seguro Una cifra millonaria les espera a cada uno Berlín será el líder, cabecilla de la banda Toque una joven ladrona por la poli buscada Un experto en explosiones junto a su hijo, Denver Helsinki, Río, Nairobi, completa en el plan Terra Durante cinco meses planearon cada suceso Al final llegó el gran día para dar el gran comienzo Cada caso inconveniente ya estaba en los papeles Se encierran con 67 rehenes El plan va a ser salir y aguantar 11 días Mientras fabrican el dinero y protegen sus vidas Aunque la cosa se va a complicar en más de una ocasión La poli está al acecho, no hay que perder la noción Todos levanten las manos y presten atención Son rehenes de este grupo así que sientan la atención No vayan a gritar, hoy tienen que saber Venimos a atracar la casa de papel Todos levanten las manos y presten atención Son rehenes de este grupo así que sientan la atención No vayan a gritar, hoy tienen que saber Venimos a atracar la casa de papel No vayan a gritar, hoy tienen que saber Venimos a atracar la casa de papel 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 Venimos a atracar la casa de papel